Para mis actividades de recreación, normalmente lo que hago es pasar mucho tiempo en mi casa. Entonces me gusta como a veces leer o ver algún tipo de serie o algo así. Salir con mis amigos, me gusta salir también con mis amigos, digamos, en lo que se puede hacer en centros comerciales, salir a los parques, sacar al perro. Estar en mi casa, relajándome, leyendo un libro, o también salir con mis amigos a los centros comerciales. Usualmente voy a centros comerciales a ayudar a compras a mi mamá. No había nada más bueno que poder ir al río, que poder estar entre los árboles, tirarse en el piso, en el prado, disfrutar del aire, que se veía un aire muy rico, y mirar las nubes como corrían. Entonces ya no puede ser eso de ir al río, inclusive el agua se podía hasta tomar. Entonces eso era muy chévere, ¿no? Entonces ir al río, hacer el zancocho, te podías bañar, eso era muy bonito. Salía a jugar mucho con los compañeros de escuela. Anteriormente había menos enfermedades, menos contaminación y era un poco más oído. No había tanto tráfico, había muy poquito tráfico en la ciudad. Y en particular en el sector donde vivíamos, entonces salíamos a la calle a jugar, sobre todo con balones, con los vecinos, nos reuníamos bastante. Pero bueno, nos hicieron recordar a mi papá con nosotros, ahí caminando y llevando la olla a la pasión. ¿Cómo hemos logrado este desarrollo? ¿Siguió y sigue los pilares del desarrollo sostenible? ¿Lo hemos logrado de la forma correcta? Pues descubramos estos interrogantes el 19 y 20 de octubre. Los invitamos a que participen todos los estudiantes de colegio, para que vengan y asistan a nuestra charla y asimismo participen como delegados en nuestras cuatro comisiones, recursos hídricos, actividades mineras, actividades agropecuarias y desarrollo urbano. Gracias.